Es un reconocimiento merecido, y me parece muy bonito también que se reconozca el conjunto de mártires que el Perú dio por bien de la paz, porque tenemos una memoria muy cortidolos. Por eso es bueno recordar y es bueno que analicemos lo que ocurrió para que jamás vuelva a ocurrir ni la violación de derechos humanos, ni la violencia, ni la muerte. Por eso, nuestro homenaje muy sincero a María Elena. Estamos con los polos de la Federación de Mujeres y Fundadores de la PEPOMUVE, que son los hermosos polos, si pude dar una vuelta. Y acá está nuestra querida María Elena Moyano. María Elena vive entre nosotras. Un bonito polo. De las integrantes de la Federación de Mujeres. La corte de María Elena, y todos lo sabemos, es decirle no a terrorismo, luchar por la paz. Esa es la corte de María Elena. Y no ser alcahuete con aquellos que supuestamente saltaban en armas y mucha gente decía son los equivocados. No, eso era alcahuete. Ella no fue alcahuete de nadie. Ella lo que dijo fue no en voz alta y quiso combatir al terrorismo con ideas. Quiso ir a dialogar con ideas, con el terrorismo, pero estos terroristas no tenían ideas, no tenían propuestas para el Estado y solo dispararon. Están las integrantes de la Federación de Mujeres luciendo el afiche a María Elena Moyano. Vive en el corazón peruano 2010. Este es el Congreso de la República. Ahí vemos a nuestra querida María Elena Moyano con las actuales integrantes de la Federación de Mujeres que siguen el ejemplo para Villa El Salvador, para todas las mujeres y para nuestro país. Es un honor el percibir que el Estado peruano le rinde homenaje a una mujer que dio la vida por su país. Creo que lo que hemos vivido durante todos estos años de violencia, debemos reconocer que en María Elena están representados hombres y mujeres que dieron lo mejor de su vida. Y esto es importante remarcarlo. Creo que es una enseñanza frente a lo que debe ocurrir. En Villa El Salvador la cultura de paz siempre estará instaurada. María Elena Moyano es representante genuina de la paz que queremos para todo el Perú. Paz con justicia social es lo que queremos los Villa El Salvador. Precisamente con el asesinato de María Elena Moyano comenzó el fin de Sendero Luminoso, el fin del terror. Ellos también inclusive ya lo reconocen así. Ya han querido justificar hasta el día de hoy. Si ustedes cierran la internet, siguen mandando mensajes intentando justificar el asesinato de María Elena Moyano. Cuando María Elena entrega su vida, lo hace por todos. Y ahí comenzó el periodo de paz para todo el Perú. Por eso estamos acá presentes y reconociendo, también me conocen bien, el rol de la mujer en la historia de Villa El Salvador. Yo no me cansaré de decirlo. En particular a María Elena lo que tengo que admirarle es la generosidad que tuvo como ser humano. Una mujer muy generosa, una mujer muy entregada a su pueblo, a su hogar. Son cosas que, de repente, lo que siempre dicen una mujer luchadora, una mujer que hizo, que enfrentó al terrorismo, pero también dentro de ella había una gran generosidad como persona, como ser humano. Y que se entregaba, y cuando ella, a veces, yo quiero contarles una anécdota. Nos íbamos a Lima a una reunión, teníamos la camioneta, y frente a Juan Pablo II se estaba incendiando una casa. Y todos gritaban afuera y adentro estaban encerrados dos niños. María Elena se bajó de la camioneta y a patadas abrió la puerta, ¿no? Y sacó a los niños cuando los vecinos solamente no hacían nada, ¿no? De afuera solamente tiraban arena y adentro estaban los niños. Y después, dejó la reunión, se fue a traer a la mamá que vendía por ahí en el mercadito. Pero, estas cosas son, creo que, cosas que debemos conocer de mayoría de niños. Tendríamos que enfrentar, no solamente el terrorismo, también se enfrentaba la situación económica. Cuando se pensaba privatizar la educación, ¿no? Cuando ella, ¿saben qué cosa? Cuando ella dice, con paz, con justicia social, yo creo que debemos agregar, con paz, libertad y justicia social. Porque eran sus anhelos de ella. Una mujer que sabía captar el sentir de nuestra población, de la misma situación que muchos peruanos pasaban. Yo soy yo. Porque yo soy pobladora de Villa de Salvador desde hace aproximadamente 21 años exactamente. Y en esa época, pues, estaba en todo el culor, me acuerdo cuando vino, está el programa del vaso de leche y todo lo demás. Y ese trabajo que se veía, María Elena, yo era una nueva pobladora donde vine acá, tuve la carencia de agua, tuve la carencia de luz en Cachacamac. Entonces, aprendí a apreciar, ¿no? Aprendí a apreciar lo que tenemos. El poco de agua, el poco de luz que podríamos tener. Y en esa época, nos estábamos organizando recién en el vaso de leche. Y esa fue mi oportunidad de ser dirigente y conocer a María Elena como dirigente. Yo era, pues, una dirigente más, era la coordinadora de Cachacamac en esa época. Y siempre que ella se dirigía hacia las mujeres, me encantaba porque lo hacía con fuerza, con seguridad, con coraje. Yo creo que ese es un ejemplo que mucho me ha servido para mi vida. Para mi vida personal, para mi vida profesional. Dándonos fuerza en cada una de las acciones que ella ha realizado. Esa mentira que ha pasado 18 años. Pero es importante, ¿no? Hablar de María Elena. Creo que lo que personalmente me ha quedado de María Elena tiene que ver con la participación política. María Elena, si bien era una gran líder de mujeres, era una mujer que trabajaba con las masas, que movilizaba mucho, ¿no? Que bajaba a los grupos. Era una mujer muy preocupada porque las mujeres sean conscientes de estar organizadas y sean conscientes de lo que están haciendo. No queremos carneritas, es decir. Y cuando ella participaba en Izquierda Unida, cuando ella participaba en el PUN, que era el partido donde yo la conocí, era un referente para mí. Yo era también de la juventud del PUN y consideraba que era un referente importante de organización, de formación. Era sumamente importante para ella que no solamente podamos participar en las reuniones o podamos ir a las marchas, sino que seamos conscientes de qué cosas estamos buscando. ¿Por qué estamos en las marchas? ¿Por qué estamos en las reuniones? ¿Por qué participamos en las Reconmobes? Y ella decía, es porque queremos cambiar este mundo. O sea, no solamente porque queremos que nos den un vaso de leche, no solamente porque queremos que el comedor tenga más posibilidades, sino porque queremos cambiar este mundo. Porque queremos que todos tengamos la posibilidad de vivir bien. Y por eso consideró muy importante la participación, no solamente en una organización social, sino también en una organización política. Solamente una anécdota chiquito, ¿no? A los dos días del entierro de María Elena nos citamos un grupo de militantes de Izquierda Unida, de la izquierda en ese tiempo, para hacer una pinta en el fe y alegría. Diez nos citamos. La situación era muy difícil y además todos teníamos mucho miedo. Y esperamos, eran las ocho de la mañana, con nuestras pinturas, y las nueve, las diez, las once, a las doce, éramos dos compañeros, un compañero y yo, y dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la pinta. Hicimos una pinta que decía María Elena vive, muy grande en toda la pared de alegría, que duró muchos años, y que creo que era la expresión de lo que nosotros queríamos decir, pero también era la expresión del temor, inclusive, de nosotros, de los que considerábamos que teníamos la fortaleza de estar organizados. El temor fue parte de ese momento y creo que revertirlo ha costado mucho y creo que sí, sí, lo estamos haciendo y lo tenemos que seguir haciendo. Es un ejemplo de coraje, pero ante el coraje había una cosa de ella, era su alegría que ella mostraba en todos los sitios. Me acuerdo de un cumpleaños que festejaron en el centro de comunicación y la alegría que ella tuvo, si de repente yo ser dirigente de la federación, fue que en un momento que estuvimos conversando y en que en un momento una de las compañeras dirigentes de la federación le alcanza una torta para cantar el Happy Verde, y Brenda agarró la torta, el pancé, y sube la nariz a todas las compañeras, no en ese momento. O sea, yo de ella tengo el recuerdo de la alegría, de su coraje. Gracias.